Música Caminos de revolución El cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial Más allá de nuestro continente el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta Necesitamos el equilibrio del universo para decirlo con Bolívar una vez más Bolívar y para ello es muy importante que mantengamos los portones abiertos para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando y jugando el papel en la nueva geopolítica internacional en la que hemos contribuido en algo las relaciones bilaterales de Venezuela con Rusia por ejemplo es el mundo policéntrico y pluripolar el que nosotros cuarto objetivo histórico de la revolución tenemos que continuar contribuyendo a formar Caminos de revolución Nuestro programa 297 el día de hoy acá en el patio en el solar de Casacoima esta vieja casona que sirvió de asiento a aquella empresa del capitalismo español que exportaba nuestra materia prima hacia Europa y precisamente quisimos hacer este programa el día de hoy acá en primer lugar para destacar una u otra de las grandes actividades socioeconómicas que estamos impulsando desde nuestro estado y también la manera de cómo contribuir a ese cuarto objetivo histórico que el compañero presidente Chávez nos indicaba en su plan de la patria en plena campaña del año pasado a casi 500 días de su desaparición física y después de haber concretado con gran esfuerzo la conformación del ALBA en primer lugar con Cuba Venezuela luego se incorporó Nicaragua posteriormente una de las islas del Caribe bueno Bolivia luego se fue trabajando de manera progresiva en la UNASUR donde se incorporaron prácticamente las 10 naciones que conforman el continente suramericano y posteriormente avanzamos hacia la CELAC hacia la CELAC a esa gran congregación de países latinoamericanos y caribeños sin la presencia de los hegemones hegemones imperiales conformados por Canadá por Estados Unidos y su aliado histórico Canadá ahora se da una nueva arquitectura mundial necesaria para la preservación de la paz necesaria para la conservación del planeta y por supuesto necesaria para la preservación de la vida que es el surgimiento de los países emergentes esos países que como Brasil Rusia India China y Sudáfrica han venido mostrando al mundo sus grandes potencialidades pero que también han visto como ese hegemón mundial imperial conformado por Estados Unidos y la Unión Europea pretenden frenarlos y si nosotros recordamos un poco cuando hablábamos en programas anteriores sobre las teorías del poder y veíamos en ese estudio del poder los tres grandes elementos que conforman el poder los fundamentales pues pudieran ser más pero los tres fundamentales el territorio la población y la economía entonces nosotros podemos inferir que el BRICS o los BRICS Rusia China India Sudáfrica Brasil y ahora el resto de la Sudamérica que se incorpora con el Brasil por supuesto incluido tienen de esos tres elementos de poder quizás la más grande fortaleza del mundo del mundo aquí se agrupan fíjense ustedes tres de los más grandes países del mundo la población por ahí tenía yo la data el territorio yo tenía por aquí una lámina la población solamente de estos cinco países sin incluir los 200 adicionales 200 millones adicionales que conforman el resto de países suramericanos sin Brasil es el 40% de la población mundial es decir que si le sumamos estos 206 millones adicionales este porcentaje incrementa en una gran unión policéntrica como decía Chávez que no está conformada en un solo espacio sino que tiene diversidad de espacios en el mundo abarca prácticamente tres continentes y eso en una relación política es fundamental es decir que desde el punto de vista de la población pudiéramos decir que esta alianza internacional abarca la más grande concentración humana del planeta si hablamos del territorio estábamos hablando que sin la inclusión del resto de la Sudamérica teníamos 38.5 millones de kilómetros cuadrados si esto lo aglutinamos y lo congregamos en un solo espacio hagamos un ejercicio imaginario de rodar Sudamérica y pegarla acá aquí colocarla sobre África bueno hablaríamos que prácticamente el BRICS con la UNASUR tiene prácticamente el 50% del territorio del planeta tierra y si hablamos de su economía que es un elemento fundamental y quizás la razón por la cual el hegemón imperial liderado por Estados Unidos y sus acólitos de la Unión Europea si hablamos de economía en esta región del planeta que conforman BRICS UNASUR se concentran las más grandes reservas naturales y riqueza del mundo la más grande reserva planetaria de petróleo la más grande reserva planetaria de gas de gas la más grande reserva de agua dulce del planeta tierra la más grande reserva de biodiversidad del planeta tierra la más grande producción de cobre del mundo que está en Chile y está en grandes países de África también la más grande producción de hierro del planeta que está en Rusia gran parte en China en la India y en Sudamérica el más grande productor de insumos para la agricultura del planeta tierra que es la India y están los más grandes productores de alimentos del mundo que son tanto Brasil como Argentina la India China que está allí también incorporándose Rusia que sigue siendo el más grande productor de trigo del planeta es decir hay allí una enorme fortaleza mundial que no obedece a los planteamientos geopolíticos del hegemón imperialista por esas razones es que la agresión la fuerza que este hegemón imperial va a querer ejercer sobre estos países y especialmente sobre el nuestro va a ser mucho mayor lo decía recientemente un analista creo que era el profesor Atilio Borón allá en Argentina decía él que históricamente los imperios cuando están en su fase de nacimiento y cuando están en su fase de declive tienen una fase de nacimiento desarrollo crecimiento y muerte como los seres humanos bueno en la fase de nacimiento y en la fase de caída de los grandes imperios son los momentos históricos donde ejercen la mayor violencia la mayor agresividad y eso lo hemos estado viendo en primer lugar ya el gobierno norteamericano parece tener conciencia de la pérdida de su hegemonía la pérdida de su hegemonía política en el mundo o por lo menos un declive importante también está en presencia de la pérdida de su hegemonía a nivel mundial el monstruo de la China que tiene comprada la deuda que el país más deudor del mundo que Estados Unidos tiene la China tiene comprada más o menos el 80% de la deuda externa de los Estados Unidos es decir que el día que China quiera propiciarle una crisis económica a Estados Unidos como Estados Unidos intentó con Argentina cuando le fueron a cobrar al precio natural los bonos buitres estos los bonos basura estos que habían comprado los especuladores financieros bueno yo solamente quisiera imaginarme que pasaría si China se atreviera a cobrarle de manera inmediata la cantidad de bonos basura que tiene de el gobierno norteamericano que equivale quizás a la economía de toda la Europa y de toda la Sudamérica junta así opera la arquitectura de poder hegemónica mundial que desde Estados Unidos y sus centros operativos de Europa han pretendido conquistar al planeta y mantener sometido a los países que albergan las más grandes reservas energéticas del mundo no olvidemos que la región del Cáucaso y esta región del Medio Oriente albergan las reservas de gas más grandes del planeta por eso el interés de los Estados Unidos de separar Ucrania de Rusia de impedir que Crimea que esta zona que está acá que es un puerto estratégico fue un puerto estratégico de los soviéticos y hay una población rusa aquí que es mayoritaria y ha pedido su separación precisamente para garantizar el paso de los buques que vengan desde Rusia hacia estos centros de poder económico mundial por eso es que ellos han empujado a que se dividan y propiciaron golpes de Estado con fuerzas de la ultraderecha neofascista que se ha venido conformando en la Europa Central y ahora este incidente que acaba de ocurrir con el derribo de este avión de Malasia que venía desde Amsterdam creo por acá hacia Kuala Lumpur hace pensar de manera también un poco sospechosa de por qué otro avión de Malasia Airline es desviado como fue desviado un avión que salió desde los Estados Unidos hacia acá hacia la India creo aquella oportunidad por aquí por aquí por la India por Indochina gracias a la inteligencia china y a la inteligencia rusa descubrieron que ahí van pipotes pipotes de lo que llaman bombas sucias es decir bombas con residuos nucleares y qué casualidad que esos pipotes los iban custodiando ex marines ex marines de las fuerzas especiales norteamericanas bueno cuando ese avión que iba para China lo la 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 inteligencia china interceptó y alertó entonces lo desviaron hacia unas islas que están por acá en esta zona del océano y lo desaparecieron para qué para los norteamericanos borrar la evidencia de bombas sucias que querían introducir en China y generar allí una especie de caos y de catástrofe que pudiera ser epidémica que pudiera ser mortal que pudiera ser genocida entonces China tomase medidas diplomáticas contra los Estados Unidos eso eso lo borraron eso no lo siguieron investigando porque era muy costoso y dejaron eso así ahora salen los norteamericanos acusando directamente a Rusia que fue la que derribó el avión cuando sabemos que el gobierno ucraniano también tiene armamento ruso porque Rusia era el abastecedor natural de las fuerzas armadas de ese país entonces quieren generar la confusión como también el gobierno norteamericano escondió y borró de la mente del mundo del colectivo un avión que derribaron despegando de Miami hace aproximadamente unos 7 8 años despegando del aeropuerto de Miami ahí en Florida y apenas estaba comenzando a salir al mar fue derribado por un misil de un submarino norteamericano que se dice se escapó de manera accidental y eso se quedó así eso no lo investigaron más nunca como más nunca hablaron tampoco los norteamericanos del supuesto avión que iba desde el aeropuerto Kennedy hacia la Casa Blanca a bombardear a la Casa Blanca y lo derribaron también de manera misteriosa nadie habla de ese avión cuando habla del 11 de septiembre del 2001 2002 2002 2001 septiembre septiembre del 2001 11 de septiembre nadie habla todo el mundo habla es de estas imágenes de los dos aviones que estrellaron contra las torres gemelas pero nadie muestra el avión que no llevaba maletas supuestamente que no llevaba pasajeros supuestamente que no tenía tren de aterrizaje supuestamente que bombardeó o que estrellaron contra el pentágono porque eso no fue ningún avión eso fue un misil dirigido del tipo Munesman que llaman hombre minuto que lo metieron casualmente en un sector del pentágono que no tenía nadie allí que estaban reparando que casualidad que casualidad bueno ese avión nunca sacaron fotos y todos los aviones que se estrellan compañeros y compañeras todos los aviones que se estrellan lo primero que largan es el tren de aterrizaje por eso el tren de aterrizaje siempre se consigue y siempre se consiguen las maletas porque van en la barriga del avión y cuando el avión se estrella salen disparadas por todos lados pero ahí en el pentágono ni había maletas ni había tren de aterrizaje ni había silueta del avión allí que se quemó que se estrelló ya una cosa absurda entonces llama la atención que ese ataque que se hace a ese avión de Malasia Airlines coincide coincide con el inicio de la ofensiva terrestre del gobierno criminal genocida sionista de Israel contra la franja de Gaza que casualidad que casualidad ¿para qué? para que la gente se olvide para que la gente no le preste atención a este genocidio que este gobierno sionista apoyado por el gobierno norteamericano que no ha salido a ser absolutamente a decir que va a tomar una medida de presión drástica contra ese gobierno asesino entonces sale este accidente que está aquí que coincide el accidente casi por minutos con el tráfico del avión presidencial ruso en donde se suponía iba el presidente Putin en esa misma ruta que casualidad para que ustedes vean como funciona el imperio el imperio funciona creando muertes y desastres funciona creando tragedias creando mentiras y tiene un arma muy importante que el día de ayer por cierto lo sacó a relucir el periódico el correo de Lorinoco en un extraordinario suplemento la hegemonía de las corporaciones mediáticas vamos a ver si preguntamos aquí la hegemonía de las corporaciones mediáticas permítame solamente leer rapidito aquí la introducción de este artículo quien paga la orquesta escoge la canción dice el título las grandes corporaciones transnacionales que lideran el mercado mundial cuentan con impresionantes métodos de trabajo para la obtención del máximo beneficio ellas adoptan políticas de control y dominación sobre la vida en el planeta para asegurar su crecimiento y expansión a través del consumo quienes son quienes son los más grandes del planeta de Time Warner Cable la corporación de Time Warner que tiene todos estos negocios esa es dueña esa es propiedad del multimillonario Tech Turner miembro del club Hildeberg por cierto Tech Turner miren aquí quienes representan esos tienen a Turner Broadcasting System HBO Homebox Office y Time le pertenecen los grandes canales CNN TNT HBO Cinemax Cartoon Network Warner Channel entre otros entre otros y usted pone todos los días a sus niños todos los días los pone a sus niñitos a ver estos canales y ahí empiezan a bombardearlo para que consuman para que consuman para que odien a los musulmanes para que odien a los palestinos para que odien a los latinos para que odien a los venezolanos para que odien al pueblo chino que siempre lo ponen como mafioso para que odien a quienes ellos quieren que ustedes odien y para que compren lo que ellos quieren que ellos compren la segunda corporación ¿cuál es? The World Disney Company pero que va dirigida al segmento más vulnerable pues a los niños y a los jóvenes ¿qué canales tiene esta corporación? propiedad de Robert Eager multimillonario también mire tiene Disney XD Radio Disney Disney Channel ABC Family Playhouse Disney Disney Cinema ABC ABC Radio Soul Soulnet Disney Junior ESPN entre otras y ahí le llenan de veneno a la gente la tercera que sigue que es la mayor empresa de medios por su capitalización a nivel mundial propiedad de Robert Murdoch también miembro del Club Bilderberg Robert Murdoch mire los canalcitos que tiene esto vaya crees que tiene a TRP ni a Portu TV ni a TVR ni a Universal donde salimos nosotros humildemente pero estos son los dueños de toda la cadena Fox del grupo Sky de National Geographic Channel de Universal Channel de Movie City de Cine Canal de The Field Song estos son los canales que más violencia presentan más sexo más inmoralidad presentan en la televisión y son los dueños también de The Wall Street Journal y del New York Post y tienen 30 revistas de farándula de pornografía de consumo de licores de estilos de vida como viven los reyes por ahí se rumora que al rey este alitósico de España que renunció hace poco ¿verdad? que era un borracho de primera y que vivía gastando los dineros del pueblo español el mismo Club Bilderberg lo obligó a que renunciara porque ya era un mamotreto pues bueno siempre lo fue además que fue un aliado del fascismo español del nazifascismo español bueno la otra corporación la CBS la CBS mire la CBS es dueña de quién de esa MTV en TV donde salen todos esos videos ustedes los han visto ahí pornográficos casi todos de música una música asquerosa que ponen allí que no sirve para nada de Teletum de Nickelodeon que es de comiquitas también unas comiquitas cargadas de violencia de videojuegos como Game Trailer Neopex X-File Harmony todos estos canales son hacedores de violencia son hacedores de la conducta que estos criminales genocidas de estos gobiernos hacen contra los pueblos que estos criminales genocidas de acá del gobierno sionista de Israel hacen contra los pueblos palestinos palestinos y pueblos del mundo e impiden e impiden esas cadenas televisivas impiden que países como estos que andan en procura de la unidad para producir producir alimentos producir medicinas perdón que se me cayó aquí el designador Lázaro producir medicina producir maquinaria producir tecnología para la vida entonces impiden que estos países se alineen esa es una de las maneras de como estas corporaciones mediáticas que tienen sus aliados aquí en Venezuela tienen sus sicarios aquí en Venezuela también porque esos son sicarios mediáticos como el palangrista este de este pasquín que llaman Miguel Salazar que debe ser que se molestó con Wilmar Castro en una oportunidad porque boté a una funcionaria en un hotel que trabajaba era gerente de un hotel y lamentablemente estaba haciendo un mal trabajo a partir de ese día pues se hizo mi enemigo porque considero que es mi enemigo mi enemigo éramos buenos compañeros y debatíamos buena política entonces cada vez que hay algo en portuguesa que asoma la cabeza de manera positiva él sale a darle batazo como sale ahorita en su columna mentirosa en esto que dice policamburista se multiplica la modalidad de diversidad de cargo en una sola persona ejemplo en portuguesa allí hay una policamburista una dama que tiene siete cargos siete cargos en el tren ejecutivo es directora de desarrollo comunal de funda salud autoridad única de salud presidenta de la fundación Emanuela Sáenz y cuenta conmigo cualquier parecido con la realidad y a Mariana Lerín es pura coincidencia cualquier parecido ¿por qué? porque detestan ellos detestan a las personas que trabajan es una manera de tratar de minimizar de opacar el trabajo que nuestros funcionarios y nuestras funcionarias vienen haciendo bueno todos estos cargos que este imbécil porque ese es el término que merece una persona como esta dice son cargos son tareas propias de su secretaría ah pero les molesta verla verla por allí por la calle haciendo el trabajo que muchos funcionarios que tuvo más de cuatro, cinco y seis años en el gobierno regional no fue capaz de hacer no fue capaz de hacer y seguramente allí les dolió pues que Mariana con apenas dos años y medio tres años que creo que tiene dos años que tiene trabajando conmigo allí haya dado respuesta y le haya dado en la cara a funcionarias y a funcionarios que en ocho años en cinco o seis años no fueron capaces de dar respuesta como ahora si estamos dando en la portuguesa socialista camino de revolución los bombardeos que comenzaron esta semana se hacen llamar operación border protector a través de este tipo de atropellos Israel ha conseguido aterrorizar a los palestinos durante más de 60 años provocando que huyan de los lugares habitados por derecho para colonizar sus tierras con ese método es como el sionismo ya ha ocupado aproximadamente el 78% de los territorios asignados a los palestinos según la proclama de la ONU de 1947 la franja de Gaza sobre las que llueven las bombas por estos días es especialmente apetecible para Israel los niños se preguntan y le dicen al mundo por qué tengo que vivir así por qué no puedo tener una vida normal y por qué tienen que morir los niños qué han hecho los niños por qué no tienen derecho a una vida normal usando sus armas de última tecnología el ejército israelí bombardea no sólo centros de lanzamientos de cohetes y túneles subterráneos sino que además la mayoría de sus ataques apuntan a las viviendas de ahí se desprende que gran parte de las víctimas no sean combatientes extremistas sino civiles y entre ellos hay muchas mujeres y niños la gente estaba dentro de sus casas cuando empezaron a bombardear Alá los vengará y castigará a sus asesinos Israel ha utilizado históricamente cualquier excusa cualquier pretexto para agredir al palestino para mantener constantemente asediada a esa población y en esta ocasión castigar colectivamente a todo el pueblo palestino agredir y crear las condiciones para lo que ha considerado la necesaria limpieza étnica Por los ataques de los últimos días la operación Borde Protector podría superar el número de víctimas a la ofensiva israelí del 2012 que se llevó por delante la vida de 200 palestinos y 6 israelíes o en el peor de los casos se repetiría el escenario de hace 5 años cuando hubo mil víctimas mortales unas cifras que no reflejan el grado de sufrimiento de los civiles que no son terroristas son personas inocentes que no tienen por qué pagar con su vida los platos rotos de las confrontaciones políticas caminos de revolución caminos de revolución El Chávez que siempre fue Chávez fue coherente de manera permanente histórica con lo que soñó con lo que pensó con lo que dijo y con lo que hizo entonces este ejército de cuadros revolucionarios de nuestro partido tiene esta inmensa tarea imagínense ustedes si será sencillo construir un partido que ha de ser la guía de millones de seres humanos la ética marxista es la antítesis de la moral burguesa individualista egoísta clasista discriminante opresora y teocrática la ética socialista es la antítesis de eso es decir debe ser no individualista es decir colectiva no egoísta es decir solidaria no discriminante es decir incluyente no teocrática es decir laica de todos la solidaridad expresa la condición ética de la vida humana es una empática comunión de afectos llamada a traducirse en comunión de efectos esos planteamientos definen la ética socialista de nuestro proyecto plasmado en el plan Simón Bolívar fin último de ese proyecto la suprema felicidad para cada ciudadano que no es un congreso para ir a medir fuerzas particulares nuestro congreso tiene que ser para alimentarse de esas extraordinarias ideas que estos camaradas que ustedes hoy escogieron como voceros vamos a ese congreso a expresarnos como la vanguardia como la punta de lanza de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela que es portuguesa con estos mensajes con estos aportes con estas ideas a defenderlas a impulsarlas a profundizarlas para que una vez más portuguesas sea siga siendo el ejemplo que muchos estados en el país quisieran seguir por el comportamiento la fortaleza de su pueblo y el compromiso de su pueblo con la revolución bolivariana y con Chávez muchísimas gracias camarada bueno este fue uno de los dos grandes encuentros que el día jueves sostuvimos con los cuadros de nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez y los equipos parroquiales y municipales del estado extraordinaria jornada fue la que hicimos acá en Guanare en donde los siete voceros de los siete municipios de esta parte de nuestro estado que hemos decidido llamar el cono occidental del estado portuguesa y luego la reunión extraordinaria que sostuvimos allá en Píritu en donde se congregaron los siete municipios del cono oriental del cono norte hermosas propuestas llevaron allí los muchachos estas son las tomas de allá de Esteller miren como estaba esa cancha techada ya hermosísima y que buenos planteamientos que profundidad hubo allí en las propuestas que hicieron nuestros compañeros para qué para asumir el carácter histórico que este tercer congreso de nuestro partido tiene porque a veces creemos que es que el partido es una competencia para ir a medir fuerza pues quien tiene este grupito este grupito no al contrario ese congreso que es el primer congreso del partido en donde no estará físicamente el compañero Hugo Chávez pero estará la más grande carga espiritual de Hugo Chávez en el alma y en la conciencia de cada uno de nosotros de cada uno de los revolucionarios y revolucionarias ¿para qué? para crear ese partido que Chávez soñó crear esa organización del pueblo que Chávez siempre quiso conformar ¿con quién? con su pueblo y ya este congreso arrancó de una manera extraordinaria en primer lugar empoderando a sus unidades fundamentales de trabajo y de batalla como son las UBCH pues las UBCH van a escoger y ya han estado seleccionando en el seno de sus estructuras a esos líderes y lideresas que ellos han visto realmente trabajando que han visto allí dándole respuesta al pueblo que han visto verdaderamente haciéndole aportes a la revolución allí no es que hay líneas que es que el gobernador va a llamar para que voten por fulano no o que el alcalde va a llamar para que voten por sultana no ahí las UBCH han venido escogiendo a esos líderes seleccionando aquellos muchachos muchachas hay unos que no son tan muchachos ni muchachas hay unos viejitos también hay una viejita allí pero que han hecho aportes importantes y que tienen probada ética porque allí tenemos que llevar los mejores cuadros nuestros los mejores cuadros los que vayan definitivamente a debatir sobre la concepción del chavismo como forma de acción política y como pensamiento político esa es la naturaleza de nuestro congreso es decir decíamos allá en una de las reuniones la primera modificación que tenemos que hacer en ese congreso es la del himno del partido porque ya no son tres raíces la que tiene nuestro proyecto hay una raíz adicional que incluso es la síntesis de esas tres raíces y es el chavismo el chavismo como planteamiento político el que guía a la revolución bolivariana el chavismo bolivariano nosotros tenemos que incluirlo en nuestro himno como incluimos y batallamos en la constituyente cuando le querían quitar el nombre de República Bolivariana de Venezuela hubo algunos revolucionarios que estaban allí que se decían revolucionarios que apostaron para que le quitaran el nombre recuerdo al camarada Eliezer Otaiza que fue el hombre que dio la batalla allí para que eso no sucediera hicimos allí un cónclave pues allí entre el sector militar que lideró Eliezer Otaiza que en paz descansa y que seguramente está allá al ladito de Chávez sentadito ahí viendo para abajo ¿me entiendes? que impedimos que eso se diera bueno el chavismo bolivariano es la guía ideológica espiritual política teórica que plasmó en documentos como el proyecto nacional Simón Bolívar por ejemplo como el plan de la patria en el proyecto nacional Simón Bolívar Chávez define el proyecto de la ética socialista bolivariana determina determina el fin último de esa ética la suprema felicidad posible establece los retos aquí está objetivo del proyecto ético socialista bolivariano proyecto nacional Simón Bolívar crear una sólida arquitectura ética de valores que conforme la nación la república y el estado moral socialista eso lo plasmó el compañero Chávez allí definió los retos que teníamos que que cubrir fin último suprema felicidad para cada ciudadano retos estos cuatro retos superación positiva de la pobreza material y espiritual construcción de un estado ético civilidad con responsabilidad de lo público y lo privado nueva institucionalidad central en la justicia en la justicia y en la equidad justicia y equidad la ética de Nietzsche que recoge las tesis sobre la ética anterior a él incluyendo la de Aristóteles centraba en el tema de la ética en el deber bueno Chávez incluye unas nuevas categorías la justicia y la equidad que fue parte de las tesis de los teóricos de la ética la tesis sociológica de la ética bueno y aquí hay un reto también tolerancia activa militante respeto y pluralidad estos fueron los retos después venían las estrategias y políticas Chávez tenía una capacidad escolástica tremenda era un maestro por naturaleza pues primera estrategia y política transformar la sociedad material y espiritualmente y luego venían todas las tareas aquí rescatar la solidaridad humana transversalizar la enseñanza de la ética realización colectiva de la individualidad nueva ética del hecho público justicia y equidad sin minar la base del derecho luego venía la otra estrategia desarrollar la conciencia revolucionaria aquí se ve clarito mire y luego decía nueva moral colectiva conciencia cívica tolerancia sociedad pluralista desarrollo del voluntariado y luego venía superar la ética del capital silvio mora te acuerdas cuando debatíamos eso por allá silvio que estábamos en pleno desarrollo para ir entonces a la batalla y a la asamblea nuestro camarada salud y un aplauso para silvio mora nuestro diputado que siempre está con nosotros allí bueno esa es la gran tarea que lleva y ahí está su hijo también que es un prospecto ahí tuvo ahí batallando porque fue uno de los más postulados también por la juveche por la juventud acá en nuestro municipio y de manera disciplinada él asumió una posición pues está bien se le respeta pero un gran batallador un gran batallador como bueno la mariana también que está de candidata como Antonio Vázquez como no vinieron por ahí por cierto Henry como este muchacho Alvin como esta muchacha de allá como se llama Arely el profesor Víctor Víctor Ramírez que está allá en Acarigua también que es un historiador gran historiador allí está también por allá quien más este Frank Care está Elsie Alvarado bueno 201 Carolina Vega que va por allá creo que Carolina Vega como que la lanzaron hasta sola allá en Ospino no sé bueno pero hay 201 postulados 201 postulados en el estado portuguesa para elegir 19 9 de este sector oriental occidental del estado y 10 de allá del sector occidental del cono norte 19 Agua Blanca tiene 3 candidatos nada más la mayoría de los municipios presentaron la mayoría 15 14 candidatos el promedio fue 15 15 candidatos de esos candidatos muchos de ellos se dieron sus espacios para apoyar a compañeros que consideraron pues bueno tenían la posibilidad de hacer mayores aportes bueno la disciplina revolucionaria de nuestro partido se está allí poniendo de manifiesto en primer lugar en segundo lugar en segundo lugar la unidad la unidad del partido que es fundamental y en tercer lugar el compromiso por supuesto compromiso revolucionario yo no sé si hay un micrófono allá para que el Huguito que siempre se tira allí unas intervenciones ahí muy espiritualosas puede decirnos algo allí en torno a esta experiencia Huguito ¿cómo has visto tú esta batalla hermosa que hemos venido dando? bueno comandante buenos días buenos días a todos quienes están aquí en Caminos de Revolución bueno mira lo que hay que consolidar es la unidad comandante y creo que esto ha servido mucho para eso yo le hace una una referencia a mis compañeros y también a algunos militantes en lo que fue en el Congreso en la discusión de los documentos del Congreso el Libro Azul y yo decía que unas cosas que es muy importante agregar es que debemos crecer lo que usted decía en el Congreso Estadal sobre la ética socialista es importante construir el nuevo la nueva ética colectiva porque lamentablemente bueno dentro de esa carga histórica del capitalismo nos alimentaron del egoísmo colectivo pues con la miseria humana individual de cada uno entonces disculpa hay que te interrumpa Hugo fíjate una cosa que dice aquí Chávez que dice aquí Chávez donde dice realización colectiva de la individualidad es un elemento importante a debatir bueno y bueno y eso era lo que estábamos nosotros discutiendo en el Congreso camarada gobernador a mí me tocó la responsabilidad del sector 7 y 10 del municipio de Guanare que era el sector del progreso y la parte de Gato Negro e hicimos mucho énfasis en eso porque bueno lamentablemente todavía tenemos que ir creciendo tenemos una carga histórica que vemos poco a poco ir delastrándonos y esperamos que el partido que queremos construir porque estamos enviando sea el partido que necesita la revolución bolivariana para la consolidación del socialismo del siglo XXI con Maduro y Chávez por el camino así es bueno la doctora Mariana Ledin que también es aspirante y que es experta en derechos humanos ella ha venido debatiendo desde hace tiempo también algunos aspectos interesantes en función de los derechos humanos el día jueves hablábamos en el acto de Guanare y también lo hicimos en Piritu de los derechos humanos de primera segunda y tercera generación que el partido los tiene que asumir Silvio nosotros que ya vamos de paso que ya nos salieron un poquito de cana y estamos pisando bueno ya Silvio me lleva una morena ya Silvio pasó por los 60 hace rato me falta todavía un poquito allí pero que algo habremos contribuido a ello y seguiremos contribuyendo hasta el final de nuestra vida pero estos muchachos como Hugo como Mariana estudiosos que además hacen función de gobierno también llevan aportes interesantes y seguramente Mariana que si llegase a quedar electa va a hacer aportes en materia de los derechos humanos en materia de la ética como ha visto Mariana pues ese encuentro y ese contacto con el pueblo si comandante bueno lo primero resaltar la unidad que de la cual hemos sido testigos en el partido sobre todo aquí en el municipio de Guadalajara agradecer el apoyo de todos los sectores pero sobre todo de las UVC de los líderes y lideresas del pueblo pleno nosotros entre las propuestas que llevamos por supuesto es seguir reforzando la defensa la vigilancia y la promoción de los derechos humanos y en esos debates bien fogosos y bien críticos pues tratar también un poco de desmontar esa cultura de que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela sea esa casita roja a la que tenemos que ir tal día a tal hora a debatir pues cosas huecas el partido debe convertirse en lo que el presidente Chávez toda la vida soñó que fue una gran maquinaria de resolución de conflictos sociales y debe ir a la calle debe ir a la calle debe debatir y debe trabajar con el contacto directo cara a cara y cuerpo a cuerpo con nuestros militantes esa es la opinión y la recomendación central que nosotros llevamos la Contraloría y también la preparación de los líderes pero sobre todo la moral y la ética que debe tener cada revolucionario porque no simplemente quizás sea revolucionario pero lo que es seguro es que chavista no es y dentro del partido queremos hombres y mujeres que sean chavistas de corazón y que nos permitan mantener el legado del presidente Chávez que es lo que le va a dar perdurabilidad a nuestro partido en el tiempo esa es la tarea construir lo más difícil de toda revolución lo más difícil de toda revolución es construir su conciencia la conciencia revolucionaria esa conciencia que el capitalismo nos sembró por 400 años hay que derrumbarla esa es la primera tarea bueno ahí vamos dándole porrazo con mazazo y de todo luego en el marco vamos uno dando porrazo vamos construyendo también Chávez en eso fue un gran maestro Chávez daba porrazo y construía también desmoronaba y construía desmoronaba y construía bueno el partido es la instancia de la sociedad para hacer eso para construir esa conciencia la superestructura de la revolución de la sociedad y para ello nosotros tenemos que este domingo bueno salir a votar en nuestras en nuestros centros de votación a donde fuimos nucleados es decir nos agruparon a mi por ejemplo que siempre voto en el Eduardo Cholet allá de la Guajira a mi no me va a tocar votar en el Eduardo Cholet yo tengo que ir a votar en Durigua en el Durigua 1 creo que se llama eso en la escuela nacional Durigua 2 Durigua 2 Durigua 2 allá está la compañera Noraima Sala Luis Ramón Reyes Pérez Reyes María allá están los compañeros encargados de la organización pero a mi que me tocaba en el Cholet debo ir a votar a el Durigua si usted no sabe donde le toca votar es muy sencillito mire usted tiene un vergatario por ahí usted agarra un vergatario así como el vergatario que tiene el almirante Castañeda aquí está un vergatario de estos modernos mire usted agarra un vergatario de estos que está aquí y usted marca aquí Chiquiti mensaje de texto 2406 marca el 2406 así es la cosa ¿no? sí entonces cuando usted marca el 2406 usted dice texto ¿y qué va a colocar ahí? su cédula la cédula de Castañeda que es un millón ¿cuánto es? un millón 150 mil 385 entonces coloca allí un millón 136 2406 y envía el mensaje y de inmediato le sale allí Reynaldo Castañeda usted le toca votar en el Palacio de Fajardo creo que le toca a Reynaldo ¿no le toca a ti Reynaldo? yo todavía no voto ya no voto pero no está no está inscrito pero no se puede inscribir todavía bueno usted agarra un mensajito de texto con el número de su cédula al 2406 y ahí le sale usted le corresponde la mesa tal de el centro educativo tal entonces el día de hoy el que no sepa el que tenga dudas va busca allí y se vota ¿cuál es la otra duda que pudiera surgir? municipios como Acarigua como Páez perdón Páez Guanare y Araure tienen más de un candidato a escoger Guanare tiene tres y Acarigua y Páez tiene tres también entonces usted en Guanare y Páez usted puede seleccionar hasta tres candidatos hasta tres candidatos ¿qué quiere decir esto? que si usted le da la gana selecciona uno solo pero si usted quiere selecciona dos pues ah pero si usted da clarito porque es un militante esos claritos selecciona los tres selecciona los tres y listo y la máquina va a decir votar y usted presiona votar si usted selecciona uno y dice votar la máquina que es inteligente le va a decir usted no quiere seleccionar otro usted quiere dejar ese nada más entonces si usted le dice que sí ella le dice pum votar y usted vota pues y le entrega su papelito con el nombre del candidato o la candidata que usted seleccionó y los otros dos que le correspondían bueno le aparece nulo pero ese voto no va a ser nulo simplemente le aparece ahí nada pues y usted agarra y mete su papelito en el caso de araure igual usted puede seleccionar uno o dos hasta dos puede ah que pasa si usted selecciona tres la máquina le va a eliminar uno le elimina el si selecciona tres le vuelve a colocar como número uno al tercero si selecciona uno de más se lo coloca como decidido y se lo coloca de primerito y se vuelve como a resetear la operación entonces le borra el que usted va a ir con primero usted llega y marca sus dos candidatos Sultano y Perenseo en Acarigua agarra Pedro Pablo y Chucho ah que son tres y en Guanare selecciona a Pepe María y José aquí está tú los tres selecciona sus tres y los mete ahí si usted no le gusta uno al otro en eso mete uno solo y se acabó y dice votar si quiere votar por uno solo si es papayita papayita en el resto de los municipios ahí no hay pierde en los restos municipios es este que está aquí ese que usted seleccionó es el que va y sale en su papelito y se va usted más contento que el carrizo y a esperar los resultados los que salgan serán los mejores serán nuestros candidatos esos van a acompañar a los alcaldes a los diputados a la asamblea nacional y al gobernador y seremos el equipo de portuguesa que llevaremos las 14 propuestas esas que ya la comenzamos a sistematizar con los compañeros de la escuela de gobierno para hacer un documentico bien bonito entonces estamos revisando si hacemos por municipio o si hacemos como que fusionando pues porque hubo muchas propuestas que coincidieron entonces bueno vamos a hacer las dos pues una por municipio y al final colocamos como la síntesis aquí está la síntesis de lo que hemos venido planteando y por supuesto los debates particulares que vamos a llevar ese es nuestro partido el partido más grande de la América Latina el partido más unido del mundo el partido más revolucionario del planeta el partido de Chávez y hoy domingo por Chávez vamos todos a apoyar su partido a refundar su partido camino de revolución lo que con amor se siembra con amor sigue creciendo miren como el comandante sigue comandando al pueblo nuestro partido debe ser una escuela forjadora de voluntad nosotros en el partido socialista cada uno de nosotros cada una de ustedes compañera debe ser una sólida columna de voluntad férrea voluntad de construir el socialismo bolivariano y es que lo vamos a construir tenemos que construirlo no podemos fallar una escuela de voluntades ahora saben ustedes una cosa lo sabemos pero para que haya voluntad la voluntad es también una posibilidad una posibilidad para que haya voluntad es imprescindible que haya conciencia y la conciencia voy a repetirlo con Víctor Hugo el de los miserables no es sino la suma de la ciencia y del conocimiento el que no sabe es como el que no ve dice el pueblo en las calles de ahí la importancia del estudio en lo individual y en lo colectivo de ahí la importancia vital del conocimiento la educación la cultura la conciencia de lo que somos yo nunca dejaré de insistir en esto y una de las grandes tareas del partido es convertirse en una escuela forjadora de conciencia y por tanto forjadora de voluntad camincha 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 Camino de Revolución Están en la cuarta reunión de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Agroalimentario de nuestro país. Ahí están invitados todos los sectores. Agroalimentario, adelante. Vicepresidente Ejecutivo. Efectivamente, tenemos ya cuatro horas de reunión de esta cuarta sesión de una comisión que usted creó. Maduro, estuvimos evaluando, presidente, y lo decía hace pocos momentos el amigo Simón de la PIMI Avícola, las metas del Plan de la Patria. Las metas del Plan de la Patria y hemos llegado a la conclusión de que estamos a tiempo de cumplir con las metas en todos los ámbitos. Y solo para, presidente, este año nosotros con la cartera agrícola a través de la banca privada y la banca social hemos otorgado más de 51 mil millones de bolívares en financiamiento. Nosotros pudiésemos terminar el año con más de 100 mil millones en financiamiento. Hemos evaluado los problemas. Bueno, hemos estado, presidente, haciendo un análisis de verdad riguroso. El gobernador de Portuguesa hizo una extraordinaria intervención. Todas las intervenciones han sido de verdad muy valiosas. Pero donde nos llamó, por supuesto, al tema ético. Si hay, y usted lo dijo, gobernador, si hay una profesión, un oficio, una forma de vida que, bueno, surge de lo más hermoso de la humanidad, es la producción del campo. Porque dan vida, así como las mujeres, usted lo dijo, bueno, nos dan el alimento. Y de verdad que hemos hecho un gran llamado también a la ética. Los resultados de la ofensiva de producción, abastecimiento y precios también. Las visitas de los ministros planipotenciarios a las unidades de producción agroindustrial y, por supuesto, agrícola directamente. Bueno, también estamos viendo allí ya resultados inmediatos, presidente, de todo el esfuerzo que usted ha emprendido por recuperar la producción agrícola y de todos los rubros en nuestro país. Bueno, la ofensiva económica es parte de la gran batalla que estamos dando, mientras otros están empeñados en matar gente, en hacer genocidio. Empezaron a alborotar otra vez a los muchachitos acá de las universidades para que hagan guarimbas, como hicieron hace poco en Barquisimeto, intentando cerrar el tráfico. Entonces, nosotros en Venezuela y especialmente en portuguesa, lo que estamos haciendo es trabajar, producir, producir alimentos, producir vida. Y por eso esta reunión de allá de Maracaibo, a mi modo de ver, extraordinaria reunión, porque allí convergieron todos los actores de la agroindustria, los más grandes de la agroindustria, incluyendo a nuestros campesinos, que son de los más grandes, de los más grandes, porque ellos son los que forjan el campo, son los que llevan las semillas, son los que vigilan la siembra, son los que hacen la cosecha, son los verdaderos productores. Allí también estuvieron representados todos esos compañeros. Y el vicepresidente dijo cifras muy interesantes, que yo en la rueda de prensa que di el día viernes también las recogía, pero hubo un error ahí, quizás de mi parte, cuando lo dije. Fueron 51 mil millones de bolívares. Es decir, 58 billones, billones de bolívares que ya han sido entregados a los productores, a la agroindustria, a todo el sistema productivo de alimentos para su funcionamiento. Eso fue hasta el mes de mayo. Eso fue cerrando mayo. O sea que falta junio, julio y lo que va de año. Por eso no es descabellado decir que posiblemente el sector agrícola este año en Venezuela tenga una inversión cercana a los 100 billones, billones de bolívares. Es decir, 100 mil millones de bolívares. Ese es parte de ese gran esfuerzo. Y allí llevamos algunos planteamientos interesantes, como el tema, por ejemplo, de mejorar las estructuras de costos para que al productor y a la agroindustria no le sea tan costoso generar un producto final que luego se le va a cargar en precio alto al consumidor. Nosotros llevamos algunas propuestas como el gran centro de mantenimiento y logística del Estado portuguesa, por ejemplo. Nosotros estamos poniendo a la disposición del sector privado en una alianza mixta, en una empresa mixta. Nosotros vamos a hacer inversión, ellos también tienen que hacerla, pues, para, por ejemplo, tener un centro de abastecimiento de insumos, de consumibles, de rotables, de recuperables en el sector agroindustrial. Por ejemplo, las grasas y lubricantes, los cauchos, las bujías, las baterías, los filtros. Ya nos llegaron los primeros 400 cauchos para transporte pesado. Bueno, estamos haciendo el inventario para comenzar a la venta al precio justo. Al precio que corresponde de acuerdo a la ley de costos y precio justo. ¿Verdad? Entonces, allí podemos tener nosotros un gran centro de abastecimiento. Ya hicimos contactos con PDVSA. ¿Para qué? Para nosotros distribuir los lubricantes, las grasas, los aceites, el diésel a la maquinaria agrícola, que todas usan diésel, a las gandolas, que casi todas usan diésel, a los patroles, a los D6, a los D7, a los D8, a los Jumbo, para nosotros distribuirles el diésel al precio justo. Los pipotes, la cuestión, el esquema, cómo hay que distribuirlo. Ya lo venimos haciendo, por cierto, con Redial, que ayuda, colabora y contribuye en la distribución del gas comunal. Por ejemplo, bueno, Redial va a tener que distribuir también lubricantes y grasas, diésel, para la agroindustria. ¿Esto qué va a hacer? Debe reducir los costos, debe reducir los costos. Ah, pero también le vamos a hacer mantenimiento mayor a esa maquinaria, al transporte pesado, a la línea amarilla que llaman, que son los patroles, los Jumbo, los D6, ¿cómo se llama? Los tambos, los bichos esos grandotes que se usan para hacer carreteras, para hacer movimientos de tierra, las finishers, etcétera, etcétera. Los tractores, las cosechadoras, las sembradoras. Bueno, también le vamos a hacer mantenimiento a esos equipos. ¿Con precios qué? Precios solidarios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer presión ante el gobierno nacional para que nos permita importar las partes y repuestos que aquí no se fabrican y nosotros poder dárselas al precio adecuado a esos productores. Ah, pero también vamos a fabricar allí autopartes y agropartes, porque estamos haciendo un convenio con las pymes de metal mecánica y ellos van a colocar fresadoras, van a colocar, ¿cómo se llama? Tornos para fabricar piezas y vamos a fabricar también implementos agrícolas. Ya estamos conversando, ya tenemos la propuesta de empresa mixta con Micron, que es una de las empresas más grandes del país en la fabricación de silos, espacios transformadores, etcétera. Eso solamente para abordar el tema agrícola, solamente para eso. Y vamos a vender camioncitos también a precio barato. Ya hablamos con el ministro José David Cabello para que nos permita una cuota y nosotros comercializar los camiones de 12.000 kilos, de 12 toneladas, por ejemplo, de un eje y de dos ejes, que pueden llevar hasta 20.000 kilos, 20 toneladas, creo que pueden llevar. Vamos a comercializarlos también. Y vamos a vender los tractorcitos también. Los Yondir, los Benirán, los Benirí, ¿cómo se llama? Benirán, ¿qué se llaman? Benemíx, Benemíx, los Benemíx, los Belarús. Todos esos tractores que son tecnologías que el pueblo portugueseno y los productores portuguesenos conocen. Porque esos eran los antiguos Massifergus, los antiguos Ford, los antiguos Landini, los Beltra, esos que son, los están usando mucho acá. Entonces, nosotros vamos a tener ahí un gran centro de mantenimiento. También propusimos crear laboratorios para estudios de suelos. Y ya esta semana debemos estar firmando con el rector de la Universidad Politécnica JJ Montilla, de allá de Acarigua, para que ese laboratorio de suelo permita brindarle servicio a todos los agricultores también del Estado y hagan un mejor uso del sustrato, es decir, del suelo, del fertilizante, de la semilla, del riego, del herbicida, etc. Eso debe ser costos reducidos. Calidad de semilla, calidad de siembra, calidad de producto. Y además se aprobaron allí también inmensos recursos para la agroindustria. Por eso es que pronto vamos a estar exportando las primeras 100 toneladas de arroz parbolay, que llaman, que es el arroz ese precocido, que es... ¿Cómo? No, no, ese es el parbolay, que llaman, o el parborizado, que es el arroz ese que es caro. Pues, es muy caro. ¿Qué? Tenemos excedentes. ¿Por qué? Porque el arroz de primera calidad le llega a nuestro pueblo a través de la red de distribución. ¿Entiendes? Y también posiblemente vamos a exportar, ¿saben qué? La concha, la cáscara del arroz que se bota y se quema. Ah, pero ¿sabes qué? También vamos a exportar dentro de poco. Nada más y nada menos que el mejor café de la bolita del mundo. El café de portuguesa. El café de portuguesa. Miren, este que está aquí. Miren, miren este que está aquí. Miren esta bellezura, esta bellezura. Ponchame aquí, Gilberto, aquí. Miren esta bellezura de café. Yo decía que el café azul que nosotros vendemos aquí era el mejor. Es que estos son hermanos. Este es hermano del café azul, del café Chabasquén, del café azul y el café Bicucuy. Miren este hermoso empaque. Hay uno que viene con un respirador aquí. ¿Esta tiene la válvula? Ahí la tiene. ¿Esta? ¿Cuál es? Ahí está. Ahí está. Huele. Huele aquí, miren. Huele aquí, huele aquí, huele aquí. Huele aquí, huele aquí. Huele aquí, huele aquí, huele aquí. Dale ahí. Ponchelo aquí. Ponchelo, pues. Ahí. Está oliendo. Señor, usted que me está viendo, huele ahí, miren aquí. Eso que usted ve aquí, esto, esto que está aquí. Huele ahí, huele, huele. Pégase al televisor y siéntelo ahí. Usted se pega al televisor y siente. Esa es una valvulita para que usted huela el café. Huele. No se oxida. Si quiere y no se oxida. ¿Por qué no se oxida? Porque viene empaquetado así. Entonces usted cuando lo cocina, no cocina café pinche. Como dicen ayer en el llano. Se ha hecho tan pinche. Café pichón. Esta es pura calidad. O sea, de este vamos a exportar también. ¿Usted quiere conseguir café de este? Véngase para Casa Coima. Váyase para el Hotel Coromoto. Allá que va a conseguir. Y, bueno, nosotros lo vamos a distribuir en nuestras redes. Este lo tenemos al igual que, ya vamos a hablar del café más adelante, porque es parte también del rescate de ese rubro estratégico que queremos llevar adelante en el Estado portuguesa. Queremos diversificar la economía en portuguesa. La agricultura es un área, pero no solo para producir cereales y granos, granos exóticos como el café, por ejemplo. O como la caña, que es un cultivo exótico también. Somos el primer productor de caña y el primer productor de azúcar. No solo esos rubros, no. Vamos a producir cacao también. Vamos a producir hortalizas. Hortalizas. Vamos a producir también más leche y más ganado. Para ganado de carne y ganado de leche. En ese encuentro que hicimos en Maracaibo, nos acompañó el general Limonche. Allí buscamos a los más grandes productores para que nos asesoraran en el tema genético y en el tema del ganado, que es óptimo para acá, para portuguesa, para sacar buena leche. Ya estamos haciendo convenios con parte de ellos, con los de aquí de portuguesa, y con los del Zulia también, que conocen algo de ganadería. ¿Para qué? Para traer buena genética para portuguesa y rebaños importantes. Por ahí ya nos hicieron oferta de más de 7.000 cabezas de ganado que van a traerse para portuguesa. ¿Verdad? Ya tenemos más de 10.000 hectáreas disponibles para incrementar el rebaño de carne y de leche. Pero ¿saben qué también vamos a impulsar? El turismo. El turismo. Porque tenemos una enorme potencialidad turística. Por eso ya comenzamos a diseñar un producto turístico de portuguesa. Un producto turístico de portuguesa. Que es la ruta del café. La ruta del café. La Rebeca Mayela Castro Díaz, presidenta de Corpo Tour, hizo un diseño de la ruta del café. Rebeca, explícanos allí, hija, qué es lo que vamos a hacer con esa ruta del café rápidamente, para luego presentar a estos muchachitos, que son unos genios. Estos muchachitos se ganaron el primer premio nacional ante 1.200 proyectos. El primero de portuguesa. Aquí estamos. Vamos a ver, Rebeca, explícanos ahí con la laminita. Buenas tardes, comandante. Bueno, la ruta del café ya es una ruta preestablecida y lo que hicimos a través de la corporación fue fortalecerla en reunión con nuestros compañeros de la Escuela Técnica de Agricultura, los caficultores y los prestadores de servicios del municipio Sucre. Bueno, aquí tenemos un mapita que lo rompí rápidamente. Pónselo allá con Gilberto, pónselo allá. Lo rompí sacándolo rápido de la carpeta. Aquí está, aquí está, aquí está. Ponlo aquí, Gilberto, aquí, 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 aquí. Ponlo aquí, ponlo aquí. Aquí está, mira. Ahí te explícalo, Rebeca, ahí mira, la ruta del café. Ok, si vemos, son cuatro rutas dentro de esta gran ruta del café que inician su primera etapa en el municipio Sucre. Una ruta noroeste. Arrancando de Bonares, por supuesto, del Hotel Coromoto. Y de la posada El Cabrestero. Y de la posada El Cabrestero. Una ruta noroeste, que es la línea verde que vemos por allá, perdón, sí, noroeste, que pasa por Vizcucuy, Guayabital, Las Cruces, Palo Alzado, Panamito y Las Hualvas. Una ruta suroeste, que va desde Vizcucuy, Guayabital, El Cruce, La Concepción, hasta la Cascada Las Lauras. Una ruta este, que va desde Vizcucuy, Sabanita, Campo Lindo, El Tarjeto y Villa Rosa. Y otra ruta este-oeste, que esta ruta me atrevo a denominarla una ruta educativa, porque va desde Vizcucuy, Guayabital, se hace un recorrido por la Escuela Técnica, se hace esa hermosa presentación que tienen nuestros amigos de la Escuela Técnica, pasa por Vizcucuy nuevamente, Campo Lindo, donde están las torrefactoras del café Vizcucuy, que allí se muestra todo el proceso del secado del café. Bueno, y después vamos a incorporar a Chabasquén y a Ospino, porque Chabasquén y Ospino se comunican allá arriba, por cerca de donde llaman Villa Nueva, en el Estado Lara, y ahí hay también una maraco de ruta, y unas cascadas bellísimas, y unos sembradíos espectaculares de café, que está allá. Bueno, nosotros nos traemos aquí a los campeones nacionales en proyectos educativos de educación media. a Danielita Pérez, Daniela Pérez, que está aquí, esta hermosa niña que está acá, a Alex Páez, que nos va a decir unas palabras ahorita muy bonitas, que está aquí, a Carlin, Kaylin Ruiz, que está acá, esta hermosa niña, y Pedro Daza, que está acá, que también nos va a decir. Vamos a ver, Alex, ¿cómo fue ese premio que se ganaron? Hoy está el micrófono para Alex, ¿cuántos concursaron y qué proyecto llevaron ustedes, lo que me dijiste ahorita ahí? Bueno, fuimos a varias escuelas, fuimos a varias escuelas, que competimos, y el proyecto que nosotros llevamos a conocer allá en Caracas, en el Banco Central de Venezuela, tiene por nombre como información y de cafiólogo para el fortalecimiento de la cadena productiva del café de alta calidad. Ajá, ¿formación de cafiólogos? Para el fortalecimiento de la cadena productiva del café de alta calidad. Miren esta guarura, miren, formación de cafiólogo para el fortalecimiento de la cadena productiva de café de alta calidad. ¿Cómo no van a ganar, Nahuara? ¿Cómo van a ganar con ese maraco el proyecto? Ajá, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo ganaron ahí? Bueno, fue... ¿Presentaron, hicieron la propuesta, pues? Sí, presentamos todo lo que tenemos que presentar, qué significa la cafeología, cuál era nuestra meta, fue una gran experiencia, tuvimos otras escuelas, aprendimos también otras cosas de otras escuelas, como también dimos a conocer nuestra cultura, que es el café. Y... ¿Y esa marucita que tiene ahí, de qué? ¿Ah? ¿Qué tienen esa marucita? Bueno, esto es una cestica con la marca del café Don Crisanto. Don Crisanto, para ver, vamos a mostrarlo. De la escuela. Esta es la escuela técnica Crisanto La Cruz. Ya vamos a darle el micrófono al profesor Daniel, perdón, Johnny Pérez, el profesor Johnny, que es barista, profesor de la escuela técnica. Fíjense, miren, este maraco de café, ellos llegan, lo hacen en esta bolsita bien bonita que está acá, como lo he explicado aquí, de manera extraordinaria, Alex, ¿cómo lo iban a ganar? No le ganaba a nadie. Y presentan esto que está acá. Entonces, el profesor nos va a explicar, más o menos, profesor, en qué consiste ese proceso de formación, y cuál es el papel del barista. Bien, muchas gracias. Saludos, camarada. Saludos a los presidentes que nos acompañan. De verdad, el trabajo, el proyecto que está impulsando, tanto el municipio de Sucre, al estado portugués, a Venezuela, a Venezuela, me acompaña la profesora María Azul Varán, cafióloga, certificada a nivel mundial, que la tenemos en Bicucuy, es un privilegio para nuestro estado. Un aplauso para ellos. Nuestro proyecto se enfoca en ese aprendizaje, los niños que ustedes ven aquí, ellos son caficultores, hijos de caficultores, ya tienen un proceso en la etapa, así tanto la institución que tiene una matrícula de 300 niños, estudiantes, que ya lo conocen, ya lo han visitado, que son caficultores de toda la parte del municipio de Sucre. Allí hay un laboratorio científico único en Venezuela, educativo y público, a todas las personas que quieran indagar y conocer lo que es el proceso de la alta calidad del café. Allí también se planifica y se impulsa lo que son los beneficios del café, por qué tomar un café de alta calidad y por qué no tomar café de malas calidades. Un café que viene completamente fermentado, daña las paredes del estómago, daña la oxigenación de la sangre, daña la oxigenación del cerebro, si ustedes no lo sabían. En cambio este café, mire, no. Tiene un café, que es un café de un caficultor de Guaramacal, es un café de 1800 de altura. Cuando el camarada me preguntó y olió allí el café que lo tenemos aquí en el pote, dijo, le echaron chocolate, dijo, y no tiene chocolate, es por su altura y por su recolección y su variedad. Es una variedad típico lo que es el café criollo. Con aroma de chocolate, un café que se produce en nuestro estado, la fila de Guaramacala y la frontera con Trujillo. No vayas, agarra ya, Henry Silva, llévate el café nuestro para allá, para Trujillo y decir que de allá. Se de portuguesa. Portuguesa, exacto. Lo separamos nosotros aquí. El barista, el barista es el Chex, el preparador del café, el que va a dar esa degustación. Esa degustación, esa degustación, si me lo permiten, voy a sacar un capuchino y un chevere café que estamos impulsando con la parte del coporturismo, la parte del turismo, la gente del Hotel Coromoto que nos han ayudado y nos han hecho este sueño. No se pierda el chevere café, el chevere café que es lo máximo. Le dejo a la profesora para que le haga la orientación, que es el que se traiga y hable con los micrófonos. Y usted lo va explicando ahí. Mientras Johnny va preparando ahí su café. Aquí pueden observar que tenemos un molino de café, tenemos lo que es la máquina expreso. El profesor Johnny va a servir con el portafiltro una muestra de café que normalmente debe ser de 7 gramos. Normalmente para obtener un capuchino o dos capuchinos se usa un portafiltro de dos o de uno, dependiendo del tamaño. En este caso vamos a preparar dos, ah no, uno solo. No, tenemos dos, un chevere café y un capuchino. Usamos una 14 gramos para este momento. Aprende María José para que no me desca. Normalmente lo que se quiere dar a conocer es que con un kilo de café podemos obtener mínimo 120 tazas de café. Siempre y cuando sea preparado de forma correcta. ¿Con cuánto, con cuánto? Con un kilo de café podemos obtener mínimo 120 tazas de café. Oigan esto, con un kilo de café de calidad. En la escuela técnica Crisanto La Cruz, en vista que está con este proyecto y el impulso que estuvo a nivel nacional, porque fuimos con este grupo de estudiantes representando al Estado portuguesa y obtuvimos pues el triunfo de ganar el concurso del Banco Central de Venezuela con el proyecto de formación de cafiólogo. En este caso para mí es un orgullo porque estos niños que están acá querían estudiar en la institución hasta tercer año. Porque recuerda que las escuelas técnicas de agricultura normalmente tienen un sexto año. Y hay muchos niños que prefieren solamente el quinto. Con este orgullo que ellos estuvieron en Caracas y toda la formación, ahora ellos quieren continuar su sexto año en la institución y quieren ser cafiólogos. Un aplauso para el que más van a ser cafiólogos. En este caso mi persona me destaco como la cafióloga de la institución porque llevo ocho años en entrenamiento continuo en lo que es la parte de finca porque antes que todo soy egresada de la misma institución y salí como técnico medio en fitotecnia. Fitotecnia es planta, hoy en día salen como técnico medio en producción agropecuaria. Y soy hija de productor y tengo conocimientos básicos de lo que es la finca. En vista de eso, inicié a trabajar en la institución en el año 2006 y salió un curso de catación, el cual fue mi incentivo para continuar trabajando con lo que es la parte de catación. He tenido la oportunidad de certificarme a nivel internacional. He visitado varios países con el tema de catación y varismo. Y con la ayuda del profesor Johnny podemos implementar todas las técnicas de catación y varismo en la institución. Y la vamos a poner a la orden, profesora. Ok, sí, la institución está... El hotel Toromoto lo estamos poniendo a la orden para que ellos vengan y le den curso de catación o de cata de café y curso de barista. Barista es esto que van a hacer aquí. Miren. Aquí pueden ver, tenemos dos capuchinos, dos espressos. Uno va a hacer un chévere café y el otro un capuchino, donde ustedes van a observar la técnica del barista. Todo esto lo hace un barista y la escuela técnica permite al estudiante que salgan como baristas profesionales. Aparte de un certificado de técnico medio en agropecuaria, también reciben los estudiantes un certificado como baristas profesionales. Lo que ustedes están observando es un capuchino, es la crema de la leche con el expreso del café. Si queremos sorprender al cliente o a las personas, lo podemos decorar con un chocolate, un cirujo de chocolate. Esa es la técnica que se usa para sorprender al consumidor. ¿Qué tal? Jailín, mira, se te hizo la boca agua, pues. ¿Qué tal? Aquí está. Vamos a darle este Jailín. Este lo vamos a regalar en Jailín. Al final de la presentación los invito a todos a disfrutar de un capuchino y un chévere café. Ah, viene el chévere café todavía. Sí, ya, ahorita está preparando la crema para el chévere café. Toma nota ahí, Andrés Izarra, para que empiece a promocionar el chévere café nacido y parido en portugués en la montaña de Bicucuy. Es un colorante que se aplica al expreso, normalmente lo podemos obtener un café azul, podemos obtener un café rojo, podemos obtener un café amarillo o un café verde. Normalmente de la preferencia del consumidor, como pueden observar, ahí tienen el impacto de la leche y pueden ver el corazón de la patria. ¿Qué tal? Se toma sin azúcar. Ah, se toma sin azúcar, ojo. Normalmente recomendamos al consumidor porque un café de calidad no necesita azúcar. Ah, claro. Cuando nosotros disfrutamos de un café especial, el café normalmente cuando le colocamos azúcar es para disfrazarle el sabor que tiene. En este caso, como están disfrutando de un café especial, no necesita azúcar. Es un crimen echarle azúcar al café. Y se van a dar cuenta que normalmente no necesita azúcar. Es un gran aplauso para nuestros muchachos, nuestros profesores, nuestras maestras. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en portuguesa. Estamos trabajando, trabajando por la paz, por el amor, por la bondad, por la solidaridad, por los niños, por la cultura. Y de esta manera, impulsar ese socialismo hermoso, con esa ética que Chávez nos enseñó, nos educó, para que tengamos mejor patria, mejor vida y tengamos siempre los caminos de la revolución abiertos para el mundo. Nos vemos en el próximo segmento, pues. Gracias. Hoy en día, nosotros estamos impulsando lo que es la parte del barismo, un trabajo cultural, un trabajo artesanal. Lo que es la pasión del café. Estamos trabajando los cafés, lo que es un capuchino, lo que es un frappuccino, y los cafés es chévere café, lo que es un café de color. Y enseñándole al consumidor por qué tomar un café de alta calidad. En cuanto a la reunión, pues, me ha parecido muy fructífera, muy alentadora, y ha creado unas grandes expectativas. Y, pues, a mí en lo particular y a la gente que estamos aquí, pues, nos ha reactivado la fe que tenemos en el desarrollo del turismo en el municipio, en el estado y en el país. Y que gracias, pues, al equipo de Corpo Turismo, que ha venido, pues, esta vez a darnos, pues, más fe, más esperanza, y a concretar, pues, en sí, pues, lo que queremos nosotros, prestar el servicio a la comunidad, pues, local, regional y nacional. La ruta del café ya es algo que está previamente establecido, pero ellos querían fortalecerlo con otros espacios turísticos que poseen las comunidades. Determinar, entonces, cuál es la ruta del café que vamos a manejar nosotros como institución y como estado, y poder fortalecer todas esas pequeñas empresas turísticas que existen en el municipio, para, entonces, poderle ofrecer al turista, a través de nuestros medios de comercialización y de promoción, lo que ya es el municipio de Sucre, el estado de Portuguesa y la ruta del café. Camino de Revolución Camino de Revolución Arrancamos con nuestros juegos policiales, el Día Nacional del Policía, discutiblemente, el cambio policial es histórico en Revolución, pues, después de 200 años, la policía ha sido tomada en cuenta, hoy en día nos consideran profesionales, tenemos una ley del estatuto de la función policial, la policía, no solo, antes nada más bien, el cuerpo policial, lo importante era equiparlo, ¿no? Se ha trabajado la conciencia, tenemos una nueva generación de policía diferente, somos garantes de los derechos humanos, guantes de sea con el pueblo, puños de hierro con el AMPA, protectores del pueblo, y bueno, y estamos preparando la nueva generación de relevo de la policía. En este día, con la finalidad de participar en los juegos policiales número 40, con motivo del Día del Policía, se nos ha dignificado de una manera oportuna, tenemos una escala de sueldo acorde con la exigencia de la Policía Nacional, somos, creo, uno de los estados más destacados en base a eso, porque otros estados aún no cuentan con ese sueldo, y tenemos mucha fortaleza dentro de la policía del estado. En la actualidad se nos da la oportunidad para el estudio, tenemos la universidad en el estado portuguesa, la UNED, y hemos sido dotados, reiterados de oportunidades, vehículos, chalecos, antibalas, municiones, pistolas, todo lo referente a lo que es el equipamiento policial. Nuestros cuerpos de seguridad cada día se afianzan, se consolidan mucho más, y que no solo el entrenamiento físico, para ellos es fundamental, sino el entrenamiento técnico, el entrenamiento espiritual, y eso es parte de los objetivos de estos juegos, se fortalece la mística, el espíritu del cuerpo, la capacidad físico-espiritual de nuestros funcionarios. Arránqueme, arranqueme. Arránqueme. 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 Torrealba nos ha hecho con su bandola para recordarnos pues que seguimos en la fiesta del café aquí en el Coima Café Casa Coima se ha convertido en una referencia turística también de nuestro estado y es parte de lo que como lo decía en el segmento anterior queremos seguir impulsando no solo es la agricultura no es solo es la ganadería es también la metalmecánica es también el turismo el turismo portuguesa sede de la única escuela y el único laboratorio de café del país y además también es el territorio donde se produce el mejor café del mundo nosotros acabamos de hacer aquí un pacto aquí con los muchachos de la ETA y con los profesores le vamos a ceder el panelas café del Hotel Coromoto para que ellos vendan allí su café así que si usted quiere disfrutar ellos allá en el Hotel Coromoto van a tener su espacio y solamente sabe que nos van a pagar ahí el 10% de la venta el 90% de la venta de ese café y de lo que ellos vendan allí porque van a llevar también seguramente confites de café van a llevar licor de café a lo mejor fragancia de café el 90% para ellos para la escuela para fortalecer su escuela técnica de agricultura esa es parte de la cadena alimenticia bueno pero puesto ahí profesora acordado un placer como que un placer pues así que cuando ustedes quieran van a ir allá y van a probar dos variedades de café que ellos están lanzando el panelas café que va a ser un café de tantísima calidad como este que está aquí ponselo ahí para que lo vuelan ahí otra vez ponlo ahí huélamo ahí huélamo ahí aquí huéla huéla ahí señora pégase al televisor y huéla otra vez ahí miren ahí ahí huéla ahí así nada eso huele muy sabroso el bajista el marquero tiene la boca hecha agua y cuando nos van a ganar a nosotros dice él nos tienen puro mirando puro pasando trabajo el panel a café va a tener queso café con queso mira aquí está como es la cosa que es la chupeta aquí por profesor el micrófono y vamos a lanzar otro café el chachi café se llama chachi café y para el panel de café recuerde que el queso contiene leche que contiene de calcio y hacemos un capuchino en el paladar si agarre el palillo te ayuda a quitar palillito introduzca dos quesos en su paladar dos no, no lo vas a tocar no lo vas a mojar no lo vas a tragar todavía y ahora expreso expreso va a ser un capuchino en su paladar se hace un capuchino en el paladar mastica el expreso y el capuchino una agarugura el expreso y la leche es el capuchino y es lo que hacemos con el paladar usted tiene que ir para el panel de café para que pruebe esta delicade que está aquí y aquí también lo vamos a vender también claro claro que sí así que bueno vamos a darle ahorita como que se mete panel de café a todos nuestros invitados claro claro que sí otro poquito el queso viene el queso viene guaranito que eso bueno miren ustedes pues aquí está aquí está la cosa que eso de guaranito le gustó le gustó eso arranque con gabán vámonos ¿te gustó? ¿te gustó? tráiganmele café a los muchachos aquí en la maraca disfrút de búsqueda chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manuel, perdón, Elías Piñero en el Bajo y el hombre del café en las Maracas, Rafael Castillo, que ya le tienen su ponchera en café allá. Bueno, yo quería presentarles a este señor que está aquí. Miren, este señor que está aquí es hijo del camoruco de Sabaneta, el camoruco que vio crecer a Chávez. Y fue un sueño y una petición de Chávez que un hijo de ese camoruco se sembrara en portuguesa. Ayer nos los trajeron y lo vamos a sembrar allá en la Plaza Miranda en una redomita bien bonita. Que es esta redomita que está por aquí, miren. Esta redomita que está aquí. Para que todos los portugueses y portugueses lo cuidemos. El camoruco es un árbol hermosísimo. Y el padre de este camoruco está en la entrada de Sabaneta allí. Entonces, lo vamos a sembrar el almirante Castañeda y el general, el ahora general, Egar Delgado Merentes, para quien pido un fuerte aplauso. General de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro secretario, que no nos lo quieren llevar, pero no se lo van a llevar. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí en portugués. Bueno, vamos a sembrar allí este camoruco, hijo del camoruco de Sabaneta, donde el presidente Chávez, nuestro máximo líder, se crió. Ahí está, miren. Hermosísimo. Hay varios sembrados ya en distintas regiones del país que Chávez había señalado. Este le correspondía a portugueses. Nos los trajeron ayer, bueno, el miércoles creo que vamos a hacer, el día del cumpleaños del presidente. El día del cumpleaños de Chávez, vamos a ir todos, pues, a la siembra de este hermoso camoruco, a cuidarlo, a protegerlo, bonito, porque además es un árbol extraordinario. Y también hoy domingo, hoy domingo, ya deben ser como las 10 de la mañana, cuando termine el programa, váyase corriendo para la Plaza Miranda. Váyase corriendo para allá, porque comienza el gran día de los niños y las niñas. Por allá andaba la piojita mía que está por allá escondidita. Mira a Isabela, allá está, mira. Allá está, le da pena. Ahí está, le da pena. Ahí está, el día de los niños y las niñas, mira. Bueno, tenemos unas grandes competencias, porque a nuestros niños que tenemos que regalarles, eso que está ahí, una sonrisa, alegría, entretenimiento, recreación. Y ahí van a estar los papás y las mamás en la ciclovía. O sea, vamos a hacer todo el día y de la mañana una ciclovía que arranca en la Plaza Miranda. Usted va a marcar, ahí está marcadito y todo, ya está marcado. Y el alcalde calle nos autorizó ahí, le pedimos permiso porque él es el alcalde y tiene que autorizar esto, pues. Entonces, usted agarra por esta avenida bien bonita, pasa por la Plaza Miranda, llega aquí a tu restaurancito, que venden unos sanguchitos muy buenos, por cierto. ¿Verdad? ¿Cómo que llaman? Bambú, creo que se llama. El bambú. Ahí dan la vueltica, se vienen nuevamente, pasan por el Hotel Coromoto por aquí, por la placita, llegan aquí a donde está la escuela José María Vargas, cruzan y le dan vueltica aquí. Cuando terminen, se meten al Hotel Coromoto, se toman su cafecito, panela, café, se toman su café chévere o se paran ahí en la taquería, se toman un guarapito ahí de piña, de mango, de jugo, lo que usted quiera. Y van a pasar todo el día allí, taraba, deleitándose y jugándose con los niños. Va a haber juego para los niños también, va a haber música, va a haber circo, el circo social de portuguesa que es extraordinario. Va a haber títeres también, seguramente. ¿Qué más va a haber, Carmen Guedes? Circo, los niños. Sí, ah, pinta carita, va a haber juego, concurso de perinola, de gurrufío, de yo-yo, de metra, de trompo, de todo. Todo lo vamos a tener allí para que nuestros niños y nuestras niñas disfruten y nosotros podamos también degustar. Vamos a tener café, café, chévere café, panela café, chachi café y ¿cuál fue el que yo me tomé? El capuchino café. El capuchino café. Todo eso vamos a tener allí con el barista Alex, con Johnny, con Johnny Pérez y la profesora que está allá. Y con los ganadores del primer premio entre 1.200 proyectos. El proyecto de ellos fue Proceso de Formación para el Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café de Calidad. Naguara, nada más el nombre, es ganador, nada más el nombre. Bueno, los vamos a invitar a ellos también para que estén allí. De aquí salimos corriendo para la plaza. Ya usted tempranito, antes de ver el programa, antes de ver el programa, ya usted tiene que haber ido a votar, militante y militanta del PSUV, a ir a votar a su escuela. Yo me voy tempranito para Carigua, tempranito, a las 7 de la mañana, debí haber votado ya, por mis tres candidatos allá, que son los candidatos del PSUV, pues de la UBCHE. Y después que usted vaya allí, después que haya votado, se va para allá, para la plaza Miranda y pase el día con sus hijos, sanamente, tranquilito, compartiendo con ellos y disfrutando, como vamos a disfrutar de este joropo que se llama Apuren un viaje, ¿qué se llama? Sí. Apuren un viaje y después tenemos las tres damas. ¿Cuál prefieren ustedes de los dos? Cualquiera tú. Es que ustedes me digan, pues. Bueno, por un viaje. Por un viaje. Apure y portuguesa por un viaje, pues. Sí. Apure y portuguesa por un viaje. Apure y portuguesa por un viaje. ¡Puruguesa por un viaje! ¡Puruguesa por un viaje! ¡Puruguesa por un viaje! ¡Puruguesa por un viaje! ¡BRAVO! ¡Puruguesa por un viaje! El ensamble... ¿Cómo se llama? Los mochuelos. El ensamble, los mochuelos. De acá, de Guanare. que bueno, cada día cuatro maestros cuatro maestros están acá maestro del cuatro y la bandola, maestro del bandola y el cuatro, maestro de la maraca y la percusión, maestro del bajo y la guitarra, todos son maestros bueno, vamos a cerrar nuestro programa con la pieza tres damas, pero antes quería informarle que ayer entregamos con el programa Cuenta Conmigo Cuenta Conmigo, Cuenta Con La Revolución pues, Cuenta Con Todos Nosotros nada más y nada menos que 567 mil 970 bolívares en casos de salud y 420 mil 575 bolívares en ayudas técnicas y para instituciones educativas y deportivas 316 mil 400 bolívares, eso dio un total de un millón 304 mil 956 bolívares fuertes, este programa ha tenido un impacto muy hermoso muy bonito en esa población excluida, que siempre ha estado fuera del alcance de la gestión gubernamental histórica de la Cuarta República pero que ahora la Quinta República la Revolución Bolivariana y el gobierno socialista y revolucionario de portuguesa la ha incluido en su totalidad bueno, ese programa en estos cinco meses nos ha permitido atender a más de 700 familias con una inversión de más de 25 millones 500 mil bolívares fuertes así que aquí nosotros estamos como quien dice trabajando trabajando produciendo atendiendo a los más humildes construyendo las comunas construyendo la organización del poder popular fortaleciendo la cultura la educación impulsando y promocionando las grandes riquezas bellezas y bondades de nuestro pueblo como el café como el talento humano de nuestros niños y niñas como la valía de nuestra mujer trabajadora y luchadora el turismo como actividad socioeconómica productiva hermosa también para que el pueblo disfrute ya la vez pasada hayamos promocionado y anunciado el tema del nuevo hotel El Remanso que vamos a hacer allí donde está el sector del pueblo llanero ya para la próxima semana Dios mediante debemos tener la propuesta de otro hotel cinco estrellas que vamos a hacer allá en Acarigo y Agaure también o sea que vamos a tener dos nuevos hoteles que vamos a ir ¿para qué? para ir impulsando la capacidad de alojamiento y ¿sabe qué ha generado eso? que el sector privado se haya motivado y quiera invertir también en hoteles de este tipo ya está bueno que nosotros tengamos pura cosita chinchurria allí la revolución son cosas hermosas la revolución son obras de excelencia son obras de calidad son cosas hermosas como esto que acabamos de escuchar ahorita ese apure por un viaje ese gabán esos merecures que escuchamos aquí es calidad es ese café eso es calidad eso es revolución bueno le damos las gracias a Coposa a Caposa perdón Caposa nuestra corporación socialista de desarrollo del estado portuguesa a Redial al hotel Coromoto que están promocionando ese encuentro de hoy con nuestros niños y niñas y el gran paseo y momento de las ciclovías que vamos a hacer esta tarde todo el día pues ahí en la Plaza Francisco de Miranda las tres damas del folclor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Bravo! Gracias por ver el video. 600 mil. Son las primeras que vamos a traer. ¿Cómo? Vamos a hacer una sociedad con los productores, con la alcaldía de Sucre. Y los caficultores. Nosotros vamos a asumir allí el apoyo y el financiamiento de ese programa. Nosotros vamos a comprar las bolsas, las bolsitas para meter estas plántulas y seguir fortaleciendo el café como rubro estratégico. Y ya próximamente comenzamos la recuperación de 12, creo 14, 14 torrefactoras minicentrales, 14 minicentrales de café también para la zona alta. En donde está Sucre, está Ospino, está Chavaquén, está Araure, también está Guanare, que Guanare también produce café allá en Córdoba y en San José de la Montaña. Bueno, muchachos, será con un pajarillo que nos vamos a despedir, pues. Más nada, para que cerremos este hermoso programa, Caminos de Revolución. Gracias. 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 La patria, hermoso motivo En nombre de mi compañero solicito permiso para que los certificados sean entregados Hoy estamos graduando la primera promoción de niñas y niños de nuestro preescolar Sueño de Bolívar Un proyecto hermoso que nació de la iniciativa de mi señora esposa, de Gilda Díaz de Castro y que junto al plantel de docentes, muchachas y muchachos, trabajadores de acá, de esta gran unidad educativa hemos logrado esta primera graduación hermosa en donde los padres, los niños, las niñas toda la comunidad educativa se incorporó para ir dando una formación de calidad a nuestros hijos, a nuestras hijas Así que felicitaciones a todas las madres, a todos los padres y especialmente a estos hermosos niños y niñas que hoy gradúan la primera cohorte de Sueños de Bolívar Un abrazote para todos Cuando sea grande, quiero ser un piloto de avión Presidentes Tenemos hoy estos nuevos niños que van a otras instituciones emocionados los padres y las madres porque no se quieren ir de la institución pero esa es la vida, un ir y venir, un ir y venir y aquí estamos aquí estaremos y fortaleciendo a esta institución que gracias al gobierno regional del comandante Wilma Castro Soterno se hizo posible esta institución Bueno, este proyecto fue un sueño hecho realidad, un sueño de Bolívar, un sueño de nosotros y un sueño tanto de padres, representantes y maestros Aprendí a remarcar, a escribir ¿Por qué estás llorando? Porque no me quiero ir ¿Y por qué no te quieres ir? Porque esta escuela es muy bonita Y el Bolívar es un sueño Camino de Revolución